Esto ocurrió ayer a las casi 21 horas. Este comisario venía juntamente a él y la acompañamos una oficial, una chica. Volvían de un curso que se hizo en Capital Federal y estaban yendo al asiento de su destino natural, que es la delegación Santa Fe de Policía Federal. Venían tomando mates, decían cambiar la hierba, por eso se detienen en la banquina, ponen las balizas y en ese momento aparece una camioneta, se pone a la par, los mira, avanza unos metros, se detienen y bajan tres personas, no se les veía el rostro, sino tenían las capuchas de las camperas puestas encima, uno de ellos tenía una gorra y automáticamente cuando bajan uno de ellos efectuó un disparo contra el personal, contra el comisario y la oficial. Inmediatamente es obvio, respelen esa agresión, se produce un intenso tiroteo que dura unos minutos. El comisario, el oficial, la mujer y el comisario efectuaron unos entre 10 y 15 disparos, las vainas están dentro del auto y el resultado es que el comisario resulta herido con dos disparos en el brazo y en una pierna o en la ingle. Estos sujetos se van a la fuga, el comisario maneja, esto fue en Arroyo Pavón, cruzando el límite, entrando a Santa Fe y bueno, se desplaza hasta la estación de servicio donde recibe asistencia. Hay muchas hipótesis, también puede ser una tentativa de robo, pero lo raro es la acción, o sea, el que va a robar no empieza, sino te amenaza con un arma sin efectuar disparos. Acá lo concreto, lo que me están diciendo los interventores, es que bajan y directamente disparan. O sea, también puede pensar, a lo mejor se le escapó el disparo o no. Pero bueno, lo concreto ya era de noche, oscuro. Eso es llamativo, porque si es una tentativa de robo, realmente no van a hacer un disparo directamente. Pues la hipótesis de un atentado de las mafias, puede ser, es muy prematuro, pero se está investigando intensamente, es un hecho grave. ¿No? 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 ¿No?